estamos aquí metidos en mi cueva en mi sala admin nos vamos a ir de aquí vale nos vamos a ir de la sala admin y nos vamos a ir a donde tengo los bichos y los animalicos vamos a coger algún seguidor y vamos a adquirir el pase de batalla el premium no ahora se explica dos pases a la diferencia que en el anterior capítulo en este capítulo tenemos dos pases de batalla distintos pues el pase de batalla normal 1200 monedas de chrome creo que era más caro que el otro y otro y un pase premium creo que son tres mil o tres mil y pico monedas de chrome una barbaridad me parece sacar la pasta porque además realmente lo que nos está dando todo el rato este juego como venimos comentando son dlc estéticos vale no hay nada que nos a ver lo de la caza está como va a ver también he visto que hay algo ahí para construir nuevo de catedrales corregirme si no es así me voy a hacer un tp a mi base si os mola el server este y queréis uniros tenéis ahí la descripción los enlaces al disco y todas esas chorradas para entrar de acuerdo y hace de batalla pues como os decía hay dos modalidades está la de 1200 monedas de chrome y la de 3000 los que hayáis pillado el pase de batalla anterior y lo habéis completado tendréis las 1200 monedas vais a tener estas 1200 monedas entonces os va a salir gratis y aquí son 3000 monedas y esto me parece caro me parece demasiado caro esto ya para que te lo de todo directamente entonces vamos a comprar el de 1200 pase de batalla conseguido pase de batalla lo que os decía más de lo mismo nos vuelven a dar la mierda de pociones estas que no valen para nada vuelven a estar ahí las pociones por dios quitar las pociones y no valen para nada estas pociones no valen para nada y más cuando ya tienes aprendida de hechicería no valen para nada si no las usamos siendo hechiceros y teniendo el poder para qué quiero la poción funko señores quitar esto que no vale para nada vale y encima tenéis la poca vergüenza de darlo gratis a los que no se pillan el pase de batalla en plan toma esta mierda no abono marrón un comentario voy a hacer de eso esto es un báculo me imagino como el báculo arcano lo mismo vale pero puedes usar para magia o para otras cosas como metértelo por acá tenemos lo que os decía el logo negro más pintura más luces de colores más pintura y más postura chicos o sea el pase de batalla este es horrible no mejora nada nada de lo anterior tenemos una armadura un espejo que habrá que ver si es real en mi server con los mods tengo un espejo que me veo de verdad se refleja de verdad a las cosas veremos si este cumple esas expectativas yo creo que ya os digo yo que no vale no las va a cumplir mierda poción vale otra mierda poción una caja sorpresa esto ya estoy así que no sé qué es supongo ser un objeto decorativo una caja como la caja de esta para mente cualquier cosa pero y con esa skin ya está más pinturas me salto de las monedas de chrome porque ya sabéis que cada ciertos niveles pues nos dan las monedas suficientes para comprarse el siguiente pase gatito a gatito es un gatito a gatito los que tenemos mods y los jugamos con mods esto no nos impresiona mucho pero oye pues es una novedad tener gatos círculo de tiza mágico esto creo que es para pintar el círculo que ya tenemos desbloqueado creo que es eso como sea eso es una otra bazofia más pintura un arco que también será una full no creo que pase de 20 ni de coña de daño más monedas otra poción que se pueden meter por allí funcom tenemos esto que esperemos que sea objeto y no sea algo para ilusionar como el anterior y el anterior no ilusión y menuda mierda una estatua más pintura más pintura pero ahora para el body más moneditas más pintura unas garras oye yo creo que esto es de lo mejorcito que tiene el pase para mi ver pues unas garras bonitas poción de mierda cuadro de ilusionista esos son cuatro chicos para poner en vuestra casita de madera más monedas tenemos el fantástica pintura de una daga florecitas de gusto este gesto es un portal hacia atrás me parece muy bien más pintura más pintura para el body dinerito otra poción de que no valen para nada de verdad es que no ahora vamos a poder poner los bolitos también vale esto me imagino que simplemente será un objeto colocable más pintura otra falora con otro color porque vamos a poner algo novedoso la armadura de mago ofidio que chicos yo creo que diseñando armaduras esta gente es monedas más pintura y aquí viene lo que estábamos hablando antes con bicho que a mí para mí este es esto es de lo mejor que ha puesto el el pase de batalla sólo por la cara que tiene que parece que no sé si va puesto o le han dado una sorpresa por detrás a los que no tengamos el dlc de 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 conan de las figuritas de conan pues mira no voy a hablar más de las funciones vale pintura dinerito pintura una armadura para nuestro caballo a ver si te da algo no creo que le dé ningún atributo las últimas que estaban poniendo no daban ningún atributo más posturitas pintura otro objeto colocable dinerito y esto esto es lo último que se desbloquea es un árbol para dar un ambiente tético al paisaje como reza el título y creo que es un colocable sin más yo vamos a ver cuando valoré el primer pase de batalla de conan además lo dije está ahí grabado también mis vídeos de youtube le di un 7 creo sobre 10 un 8 incluso sobre todo se lo di porque se habían animado a hacer algo diferente y se habían animado a poner un pase de batalla y se habían animado a darle un poco de vidilla al juego una vez conseguido ese hito yo creo que deberían haber dado un pasito más en el segundo pase de batalla estos con perdón es una puta mierda el pase de batalla y eso es todo lo que diré del pase de batalla que no me gusta los desafíos por lo que he estado viendo tampoco han cambiado son los mismos desafíos que veníamos haciendo derrota criaturas murciélago desafío de temporada derrota gorilas derrota criaturas pájaro recolecta hilo de tela de araña tampoco nos han puesto desafíos nuevos o por lo menos yo no los he visto mira tenemos tres cambios vamos a cambiarlo a ver qué más nos pone derrota herbívoros ya lo habíamos visto reúne vallas ya lo habíamos visto pero un objeto de curación ya lo habíamos visto derrota a gente de norheim ya lo habíamos hecho y usar los fragmentos de poder también yo me arrepentí de haber comprado el pasado y viendo este aún más andrés estoy de acuerdo contigo yo el primero te lo dio en serio yo le di una buena nota por el hecho de que se habían animado a hacer algo distinto un con con este juego oye pues vamos a poner un pase de batalla y vamos a las cosas distintas y oye pero una vez hecho eso dios este pase de batalla es una full o sea no vale para nada no vale para nada lo único que tiene interesante son las monedas de chrome para ver si el siguiente pase de batalla es mejor es el único aliciente que tiene este pase de batalla conseguir las monedas de chrome para ver si el siguiente vale la pena ya no tiene más aliciente ya hasta ahí es el único aliciente para que para conseguir esta animación que es de nivel 55 del pase ojito o para conseguir esta poción gratis a los que nos han rascado el bolsillo de tormenta de rayos insisto tío que una vez que me tienes aprendido hechicería esto para qué quieres esto es que me parece reírse de uno esto es relleno puro esto es no tengo que meter y meto esto pero es que además tengo la poca vergüenza de meter uno por página casi la armadura montura de caballo y coméntame andrés tú que la tienes proporciona algún atributo de velocidad o de carga o de o solo defensa como todas las que las que sacan últimamente porque si os fijáis solamente hay una que da algo más pero el resto de armadura son todas defensa se nos orienten nosotros a la puta cara y nos vean eh tío nos vean en la cara después han metido cositas de construcción por lo que he visto no nada la misma que todo es lo que te digo andrés que no que este juego tú sabes lo que permite este juego tú sabes las cosas que te permite hacer este juego en un real si sabes programa en un real tú sabes la barbaridad de mierda que se puede hacer en este juego y no hacen nada sé que hay nuevas que había nuevos bloques de construcción lo soñado lo soñado qué decís del pase de batalla encima los desafíos que no los han cambiado no han puesto nada no se les ocurre hacer algo nuevo tío para los desafíos el casco es un objeto bueno por lo menos algo es algo algo en el anterior pase de batalla tendrían que dar los conocimientos cuando te dan el casco pues eso chicos que me parece un engañabobos en pase de batalla yo creo que estaban haciéndolo bien y han perdido o ya lo tenían así escrito este capítulo estos tres primeros capítulos que dijeron dijeron que iban a ser tres capítulos o de age of sorcery iban a ser el que hemos tenido este que es el segundo y un tercero me imagino que los tres primeros eran así como este como estos dos el otro será igual tendrá el mismo estilo y tendrá el mismo el mismo rollo horrible horrible a ver si en el siguiente edad que supongo que le llamarán así nueva edad o como quieran llamarle tenemos más suerte porque ya os digo que en este no ni me gustan las armaduras que han puesto ni me gusta el tema de la magia al final era algo novedoso pero que tampoco han sabido explotar pero yo creo que es algo que es un mal endémico porque si os fijáis los que juegues con mod no hay ningún modo tampoco de magia que valga que sea que mole realmente entre semana estoy en tweets mi tweets es igual que esto sabéis que oficial pero en tweets pasados por allí si queréis y sois eternamente bienvenidos os quiero mucho pues eso eso de guapos nos vemos